Hola, bienvenidos a Blooperlos a los pueblos, soy Leo y nos encontramos en Siyuskani. Esta meseta se encuentra rodeada por muchas chulpas. Las chulpas son de forma circular, cuadradas y rectangulares. Una característica de estas chulpas son que son hechas de piedra y fueron de carácter funerario. Las puertas son dirigidas siempre hacia la salida del sol y pues ahí en esta meseta puedes encontrar muchas de ellas y ver que pues como otras civilizaciones creían en una vida después de la muerte. Gracias por sintonizar Life Sport TV, este es Puno Perú señores, soy Leo. Chao, gracias.